Es que solo quieres luz Si hay oscuridad Solo quieres sol cuando va a nevar Sabes que la quieres cuando ella se va Solo has estado bien cuando ya estás mal Añoras tu hogar si no hay vuelta atrás Sabes que la quieres cuando ella se va Cuando ella se va Mirando al fondo de tu copo estás Esperando un sueño alcanzar No lo harás y sin ti se irá Si cierras tus ojos la verás Puede que algún día entenderás Que todo lo que ves morirá Pero solo quieres luz si hay oscuridad Solo quieres sol cuando va a nevar Sabes que la quieres cuando ella se va Solo has estado bien cuando ya estás mal Añoras tu hogar si no hay vuelta atrás Sabes que la quieres cuando ella se va Estás mirando al techo en soledad Un vacío te impide pensar Es amor, otra vez se irá Y la ves al dormido estar Sin poder tocarla Ni acariciar Aunque la amaste más Que nunca jamás Pero solo quieres luz y hay oscuridad Solo quieres sol cuando va a nevar Sabes que la quieres cuando ella se va Solo has estado bien cuando ya estás mal Añoras tu hogar si no hay vuelta atrás Sabes que la quieres cuando ella se va Cuando ella se va Cuando ella se va Cuando ella se va Pero solo quieres luz si hay oscuridad Solo quieres sol cuando va a nevar Sabes que la quieres cuando ella se va Solo has estado bien cuando ya estás mal Añoras tu hogar si no hay vuelta atrás Sabes que la quieres cuando ella se va Pero solo quieres luz si hay oscuridad Solo quieres sol cuando va a nevar Sabes que la quieres cuando ella se va Solo has estado bien cuando ya estás mal Añoras tu hogar si no hay vuelta atrás Sabes que la quieres cuando ella se va Cuando ella se va Hasta la próxima Gracias.